Gracias Pame, vamos a continuar con más información durante la mesa de coordinación de seguridad que se realizó durante ese día en Palacio de Gobierno. El gobernador Cuitagua García Jiménez habló sobre el esclarecimiento y la muerte de un ex agente del Ministerio Público acusado de extorsionar a juveniles de los Tiburones Rojos de Veracruz. Luego de encabezar la mesa de coordinación, dijo que ya hay tres detenidos por el asesinato de Ángel Fuentes. El Pato adelantó el gobernador del estado Cuitagua García Jiménez. Hay tres detenidos por este homicidio en Boca del Río, escribió brevemente a través de sus redes sociales. Al término de la reunión también anunció que investiga sobre la supuesta desaparición de una persona y de la cual hasta el momento no hay antecedentes, así como los operativos conjuntos de protección civil y de seguridad pública en los municipios donde hay mayor contagios de COVID-19 para este fin de semana. Habló al respecto de la supuesta desaparición de alguien con nombre Leonardo Vargas, que no existe registro, dijo, de acta real de nacimiento en Veracruz y ningún registro de profesiones, así como tampoco ningún familiar directo que se haya presentado a poner denuncia alguna. Sin embargo, se continuará investigando sobre el caso, además de la revisión de los operativos de Tierra Blanca y los del fin de semana que operarán en las ciudades de Poza Rica, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos y Minatitlán. La Secretaría de Seguridad Pública reporta 14 vehículos recuperados y seis detenidos por delitos diversos del día miércoles. Miércoles.